Saludos familia de latinos en pelota, seguimos en nuestra cobertura especial desde el Fenway Park y tenemos frente a nuestra cámara el cubano Brian Ramos, Brian muchas gracias y bienvenido No, gracias a ti caballos, hace rato teníamos esto planeado y no se había dado, estamos aquí, vamos a hablar Brian, hablo de un poquito, vamos a ver un poquito para el pasado ese día que a ti te llaman y te dicen Brian, tu vienes para Grandes Ligas, que tu así como te sentiste en ese momento No, eso fue, tu sabes, tremenda alegría, estaba yo en el medio de juego y de momento yo veo que el manager me saca y yo digo, pero como si estamos en el séptimo inning y yo estoy ready y yo no tengo nada entonces me dijo, no, después hablo contigo y te doy más detalles de que es lo que vamos a hacer nada, ganamos ese juego, no fuimos extra innings, ganamos a todo el mundo, tremenda alegría en el club y después que él habló con nosotros nos dijo, no, ustedes jugaron bien muchachos así es que se juega la pelota, después dijo, no, tengo otra noticia que dar y me dijo, Brian, tu vas para Grandes Ligas y todo el mundo, yo primero que nada, muy feliz y todos los muchachos me empezaron a felicitar, pero eso fue bonito ese momento Dino la verdad, que se te salieron las lágrimas, llegaste a llorar cuando me puse emotivo, tu sabes, cuando se lo dije a mi mamá y mi mamá así lloró y tu sabes, y ahí la alegría al momento la llamé y sí, claro, eso fue tremendo, un momento que nunca voy a olvidar ¿Cómo es la preparación de Brian antes de salir al terreno físico y mentalmente? No, antes de salir, tu sabes, uno chequea el pitch, uno lo ve, uno se relaja, su música, el agua fría, agua caliente tratamiento si hay que dárselo, pero en verdad, simple, coger rolling, batear y tal, tu sabes, mirar videos del pitch, importante, para ver qué es lo que tiene y cómo tú vas a atacarlo a él pero también, más que nada, es estar tranquilo y a la hora del juego ya, se va acercando el juego, escuchar un poco de música y relajarme y ya después en el juego fluir Ese día ya que tú llegas, te toca tu primer turno, hablar un poquito de eso un poquito de nervio en el momento No voy a decir nervio, pero como que, coño, estamos aquí ya, tú sabes, ya no es como que ya no que tú vas para allá, ya tú estás ahí, ya lo que dije fue, ya tú estás ahí, ya tú ibas jugando este deporte por muchos años, es lo mismo, el mismo, el mismo juego no tienes que meterte presión, tú no tienes que hacer más a la cuenta, hacer lo que tú sabes hacer y nada, y me fue, me fue bien Un monstruo como tú, como decimos nosotros los latinos, un monstruo en la menor es que rompiste, está aquí en la grande liga ha tenido un poquito, un inicio quizá un poquito lento, pero un muchacho como tú, no sé bien el plato, sabe batear, conoce la zona tú crees que esos son momentos que hay que vivir, o tú crees que hay que hacer algún ajuste para poder pegar los hits que lleguen No, claro, eso es poco a poco, tú sabes, como tú dices, como yo tengo ahora mismo tú sabes, como quien dice, no, como quien dice, no, soy rookie tú sabes, poco a poco uno coge la experiencia, pero yo creo que hasta ahora yo lo he hecho, tú sabes, bastante bien, y nada, como te dije cuando es que voy ahí, yo no pienso en nada, ni me meto presión ni no trato de hacer más de la cuenta, porque ahí es cuando vienen los errores tú, yo voy ahí a divertirme y que salga lo que va a salir Ahí te vimos, con tu banderita americana, conseguiste tu ciudadanía a hablar un poquito de ese momento No, eso también fue, ya llevo un par de años, unos cuantos años aquí en este país y me hice ciudadano americano hace ya como unos cuantos meses eso también, tú sabes, otro logro, otro logro más como, eso es personal eso ya es más personal, pero como quiera, eso abre muchas puertas y a ver si ahora con eso se facilitan unas cuantas cosas para tener a mi familia cerca Vamos a salir del béisbol, no estamos en béisbol vamos a conocer a Brian Barofuera, la pelota por ejemplo, sus comidas favoritas, ¿qué es lo que a ese hombre le gusta comer? Típica comida cubana, tú sabes, arroz, frijoles, aguacate viste, no, habichuelas, eso es lo que buscas Con gris, con gris, no, desde que vine a Cuba mi mamá ya me tiene todo ready todo ready Y háblame, la verdad, tú le metes al sazón, tú sabes cocinar Claro, claro, yo sé cocinar, yo vine para acá en 2019 al principio fue un poco difícil por cámara con mi mamá pero después uno le coge la vuelta y ya yo sé cocinar de todo y no paso hambre ¿Cuál es el platillo que tú has cocinado que tú dices oye, me quedó esto al 100? Cuando yo empecé a aprender a hacer la bichuela roja fue que ya yo dije No, porque le echaba cosas adentro, no era bichuela sola le echaba su pedacito de carne, tú sabes, sus cominos y uno se defiende bastante de la cocina ¿Qué tipo de música le gusta a Brian? Tú sabes, yo escucho mucha música cubana pero escucho también, me gusta repartero, tú sabes escucho también americana porque me ayuda a hablar inglés, me ayuda, entonces me gusta mucho le escucho un par de raperos americanos también pero más que todo cubanos Sí, sí, uno le mete a todo Si tú tuvieras que empezar una casa disquera y yo te dijera que tú tienes que empezar con uno de estos tigres ¿My Tower o Eladio Carrion? ¿A cuál tú cogieras? No, yo voy con Eladio ¿Con Eladio? My Tower también es duro, pero voy con Eladio, Eladio es duro Tú sabes, cuando yo jugaba yo tenía una superstición loca en mi cabeza una guantilla, siempre tienen que estar sucia así, mi mamá me lavaba esas guantillas yo dije que no daba un hit tú llegaste a tener algo así, es un pantalón, una licra No, sí Yo de vez en cuando, cuando meto un par de líneas un decir, estoy con los pantalones para abajo y meto un par de juegos me quedo con los pantalones para abajo hasta que Dios sepa Mientras estén funcionando yo me quedo así así, tú sabes cómo somos nosotros mientras estén funcionando yo me puedo jugar todos los días ese pelotero o quizá familiar o amigo cercano que te inspiró a jugar el béisbol Mi tía fue quien me llevó para el descanso mi tía fue la primera que me llevó a un terreno de pelota y ella me llevaba todos los días porque ella trabajaba en ese centro deportivo y mi tía desde chiquito ella me llevaba después mi papá mi mamá después me hice más grande y iba yo solo pero mi tía fue que empecé a jugar pelota ¿Y ese jugador favorito tuyo? Desde pequeño David Ortiz siempre fue el papi el papi siempre por el flow de él los honrones que daba y como los Bad Flea ese tipo yo lo vi yo lo vi en un aeropuerto y dije a lo mejor tiene una foto me da pena pero después dije ¿qué? me da pena fui y me tiré la foto y hablé con él y tremenda persona ¿y cómo te trata esta ciudad el estadio? fuiste y pusiste tu nombre por ahí atrás sí, sí ya firmé hice firmé de una vuelta vi esto es el sueño de todo el mundo Boston este estadio tiene muchas historias y ahora uno aquí viviendo siendo parte del sueño eso es grandioso ya para terminar mándamelo un saludo a todos esos fanáticos de los White Sop pero que nunca se quede tú sabes la raza los cubanos no un saludo para la gente de los White Sop se les quiere gracias por el apoyo para mis cubanos sigan sigan apoyando a los cubanos que vamos a seguir para adelante ya te vieron mi gente ahí estuvo el cubano Ryan Ramos muchas gracias caballo gracias a ti bro ya tú sabes no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube seguirnos en Instagram Facebook y TikTok arroba Latinos en Pelota